Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este viernes. Comenzamos. El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador finalizó el juicio contra ocho policías acusados de asociarse con pandilleros para introducir ilícitos a las partolinas conocidas como el penalito o la naval de la Unidad de Servicios Extraordinarios de la Policía Nacional Civil ubicadas en la calle Concepción de San Salvador. Entre los señalados están dos pandilleros y el subcomisionado Juan Armando Hueso Grande, quienes según la Fiscalía cobraban entre 400 a 800 dólares por introducir drogas y celulares a las partolinas. El juez hará la resolución de este caso el próximo martes 18 de febrero donde determinará si condenará o exonerará a los acusados. Ocho empleados de la Policía Nacional Civil acusados de apropiarse de más de 209 mil dólares se enfrentaron a audiencia inicial tras la acusación fiscal. La Fiscalía señala que los agentes se asociaron para alterar documentos de entregas de repuestos y lubricantes para vehículos entre los años 2008 al 2014. El objetivo era apropiarse de los productos que excedían en las cuentas oficiales de la corporación por un total de 209 mil 742.16 dólares. La Fiscalía busca que el juez envíe a los acusados a la etapa de sentencia para ser condenados por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. En esta fase otro juzgado tendría que definir si son culpables o inocentes. La Fiscalía General de la República demandó este viernes al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y a su familia por enriquecimiento ilícito. En total la cantidad que se le reclama a él personalmente son 459 mil 714 dólares con cuatro centavos. En esta misma demanda se incluye el grupo familiar y en ella está la esposa, Susy Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, que son dos irregularidades que corresponden a depósitos en cuentas bancarias por la cantidad de 12 mil dólares. Su hijo, también Luis Tamián Reyes Rodríguez, que también se le encontró una irregularidad de 750 dólares con respecto a la adquisición del vehículo. En total suman todas estas irregularidades la cantidad de 472 dólares con 472 mil 464 dólares con cuatro centavos. Esto es lo que hoy se está reclamando en esta demanda y es lo que se va a pretender como Fiscalía para que se devuelva o restituya este dinero, siendo que son fondos públicos de donde se originaron algunos viáticos que pertenecen al edadio público. El exdiputado no pudo justificar su patrimonio ante la sección de providad de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con las investigaciones, Reyes habría utilizado el dinero para compra de bienes, depósitos bancarios y manejo irregular de viáticos. El exlíder del FMLN, quien es prófugo de la justicia, enfrentará un proceso administrativo independiente a un juicio penal iniciado anteriormente en el que también es acusado de liderar una red de lavado de dinero. En este proceso, a Reyes se le señala de desviar 1.3 millones de dólares de los fondos públicos. Por este primer caso, la Fiscalía incautó al exlegislador 25 inmuebles y 12 cuentas bancarias el pasado 5 de febrero. Tres mujeres han sido asesinadas en menos de 12 horas en hechos violentos registrados en diferentes puntos del Salvador. Primero, la Policía Nacional Civil reportó el hallazgo del cuerpo degollado de una mujer en la carretera litoral en el lugar conocido como El Cañal, El Yugo, Hacienda, El Pajará, al municipio del Pránsito San Miguel. En este caso, la policía no pudo identificar a la víctima. En otra escena, Sandra Yanira Ordoñez Vidal, de 43 años, fue asesinada con arma de fuego por el pandillero de la MS-13, identificado como José Israel Escobar Cuellar, de 19 años. Este hecho se registró en la colonia Las Brisas del Río, en Atiquizaya, Aguachapán. La PNC logró capturar al acusado, quien debería enfrentar la justicia por el delito de homicidio agravado. En otro lamentable hecho, una mujer identificada como Hilda Fidelina Granillo Mejía, de 27 años, fue asesinada por su expareja con un corvo en el municipio del Refugio, en Aguachapán. En lo que va del 2020, 12 mujeres han muerto a causa de la violencia, según datos de la Policía Nacional Civil. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Nos espero el lunes para compartirles más información. Que disfrute su fin de semana.